Y Nicolás Maduro pidió al presidente Barack Obama rectificar su posición sobre Venezuela. Así respondió el heredero del chavismo al más reciente informe de la Casa Blanca sobre Seguridad Nacional... ...que indica que la democracia está en riesgo en Venezuela. Que usted, presidente Obama, no crea las mentiras que le están metiendo los lobbies que usted tanto criticó en Washington. Los lobbies de la guerra, los lobbies imperiales que mienten tanto sobre Venezuela, presidente Obama. Los lobbies que le preparan estos informes son los mismos lobbies que dijeron que Irak tenía armas químicas de destrucción masiva que usted criticó. Son los mismos lobbies que justifican con la mentira, con la mentira justifican todo en el mundo. Usted no sabe la indignación que siente el corazón de un venezolano y de una venezolana cuando escucha las mentiras allí.